Música ¿Qué me pasa? Había practicado esta parte muchas veces La había practicado hasta el 100% No puedo creer que haya fallado ahí Ser punch Ser punch Solo era mantener, no, no Era mantener Era mantener No Otra vez ahí 85 otra vez Otra vez ser punch Tres veces En el mismo sitio Es el primer intento Casi me la paso Número No No, no es cierto Qué mierda No entiendo, no entiendo Cuántas veces Ni siquiera pude reaccionar No voy a contar este Ya ni sé cuántos Cuántos fallos tengo Mierda Mierda No 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 Mierda